Buenas noches a todos, ya sé que me desaparecí como 3 meses, contando que me fui en mi mejor momento, he vuelto con todas las ganas del mundo para contarles un suceso que llamó la atención y la nostalgia de toda la comunidad, y de eso vamos a hablar el día de hoy, esto es... El proyecto Tiger Matt conocido hace por el casi poco recordado personaje, es un proyecto creado y dirigido por Jacob Jared, o como se le conoce mejor, Flying Pringles. Este proyecto trata de imitar a detalle, la creación, producción de un episodio clásico de Thomas y sus amigos, entre la temporada 3, 4 y 5. Este proyecto fue completado con un episodio piloto que se publicó hace relativamente menos de un mes, así que vamos a analizar todos los aspectos relevantes, y al final daré mi opinión personal, y si se preguntan si daré algún resumen, no, mírenlo ustedes, no sean flojos pedazos de... Para la realización de este episodio todo se hizo desde cero, primeramente. Se fabricaron modelos a escala 1, que eran el tamaño y medidas de los modelos usaron en las temporadas clásicas de la serie, ya saben, de la primera temporada, a la temporada 7, se fabricaron máscaras faciales para los personajes, completamente inspirados en los usados en las mismas temporadas 1 a 7, se usaron las cámaras y métodos de iluminación usados en la serie original, y también se fabricaron sets con la misma técnica que uso Mitton, y por supuesto se grabó de la misma manera de como se grabaron los episodios clásicos. Lo que dije de el resumen que no haría, era bite, esto es. Toby se encuentra muy triste en el patio de carga, ya que no llevaba pasajeros desde hace bastante tiempo, únicamente se la pasaba en el patio de carga empujando vagones. La mayor vergoenza de la historia de las vergoenzas. Después de una pequeña charla con Gordon sobre que las líneas secundarias no deberían existir, Thomas le ofrece a Toby llevar unos vagones con materiales a la montaña en donde Percy y su maquinista lo esperan, Toby dice que sí, y se va, después de llegar Perky le ofrece llevar otros vagones con basura de regreso al patio de carga, por lo que Toby vuelve a acceder y en un intento de dar la vuelta los vagones empujan a Toby colina debajo. ¡Bromita! ¡Oh my God! ¡Cueva, cueva! Toby se estrella y pasa por árboles y árboles, hasta llegar a la estación y a su viejo cobertizo en la línea donde éste pertenecía. Después llega el inspector gordo y le dice que van a renovar la línea antigua de Toby con la línea de Thomas. Toby se pone bien alegre y el episodio termina. No sin antes poner los créditos, Vamos a hablar un poco como se estrenó al público este episodio. Este episodio se estrenó este mismo año, tuvo su premiere el 26 de noviembre en el Grand Show de Trenes de Juguete de Greenberg. Al mismo tiempo de su presentación en este evento, este episodio se estrenó en YouTube, en el canal de Flying Pringles. Por otro lado, los episodios de la serie original se estrenaron por medio de televisión. Debedes, y también en VHS, que eran los medios de cómo se estrenaban los episodios de las series, antes de que las páginas como YouTube, redes sociales como, Facebook, Instagram, o Twitter. O en los famosos servicios de streaming como, HBO, Disney Plus, o Netflix. Esto ha sido todo por hoy. Lamento mucho no haber subido vídeos. La verdad. Mi computadora se quedó sin espacio por lo que me impidió seguir realizando este vídeo. Esperen un vídeo muy pronto. También me alejaré un poco de Tomás. Y haré varios icebergs de otros tipos de temas. Yo soy Lorge la Locomotora. Síganme en Instagram. Twitter. Me despido. Coman quesadillas. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.